Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta No le cierres nunca invitado a pasar Ábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas Que no sabes cuándo volverá a llamar Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta Que mañana es otro día y Dios dirá Desabrocha tu vestido, hoy me quedaré contigo Y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo Eso es todo lo que pida, y que tú me des una oportunidad Si el amor llama a tu puerta, y no tienes quien te quiera Déjate querer un poco, nada más Si te pillan de sorpresa, nunca pierdas la cabeza Que el amor es la razón y la verdad Si el amor llama a tu puerta, alegría porque es fiesta Y lo dejes sobre todo, te borras Desabrocha tu vestido, y felébralo contigo Y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo Eso es todo lo que pido, eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Si el amor llama a tu puerta, alegría porque es fiesta Y lo dejes sobre todo, celebrar Fiesta Porque mi piel te roza y no me sientes, porque cuando me besas sueñas que no es a mí. Y por hablar idiomas que son tan diferentes, ya no nos queda nada que hacer ni que decir. Mejor será marcharnos, caminos separados, curando las heridas. Que no haya golpes bajos, por causa de un fracaso, que es culpa de los dos. Que ya es bastante daño, tener que separarnos con esta despedida. Que no haya golpes bajos, digámonos adiós, digámonos adiós. Hoy borraré tu historia de mi mente. Me negaría a mí mismo, que ayer te conocí. Y de una vez por todas, definitivamente, te marchas de mi vida y yo vuelvo a vivir. Mejor será marcharnos, caminos separados, curando las heridas. Que no haya golpes bajos, por causa de un fracaso, que es culpa de los dos. Que ya es bastante daño, que ya es bastante daño tener que separarnos con esta despedida. Que no haya golpes bajos, digámonos adiós, digámonos adiós. Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y me digo, que allí donde te encuentres. Yo iré detrás de ti, para ayudarte cuando es preciso. Y por cambiarte el miedo y el frío, por otras sensaciones que te hagan ser feliz. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento. Y quiero darte todo lo que nunca te llevo. Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo y confío, que me hagas ser más suerte de lo que siempre fundí. Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío, que no ha ocupado nadie. Hoy he empezado a quererte, lo guardo para ti. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento. Y quiero darte todo lo que nunca te quiero. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo. de haber vivido solo y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento. Y quiero darte todo lo que nunca te llevo. Te juro por Dios que te voy a olvidar. Lo juro por Dios porque Dios nunca miente. Tu vida y mi vida se han vuelto un infierno. Te juro como un condenado, teniendo que amar a quien nunca me ha amado. Porque tú, como un látigo tú, me tenías borracho de amor. Impaciente esperando, ganando perdiendo, perdiendo, queriendo y odiando. Porque tú, mi más dulce pecado. Te juro por Dios. Te juro por Dios. Te juro por Dios. Te juro por Dios que te voy a olvidar. Me voy a tragar. Me voy a tragar mis errores pasados. Si un árbol no carece, mejor es cortar. Más va de estar solo que estar desolado. Te doy un minuto y amor se acabó. Verás la sonrisa plantada en mis labios. Y yo te juro por Dios. Y yo te aseguro que tú no verás nunca más. El alma de un hombre que estalla en pedazos. Porque tú, como un látigo tú, me tenías borracho de amor. Impaciente esperando, ganando perdiendo, perdiendo, queriendo y odiando. Porque tú, mi más dulce pecado. Y yo te aseguro que tú, me tenías borracho de amor. Si yo fui pecado, sin pecado por amor. Dios me habrá perdonado. Te lo juro por Dios. Yo te voy a olvidar. Te lo juro por Dios.